Aplausos Una nueva y limpia tierra cultivada con amor Enterradas las prensillas emanando la canción Viva la patria que nace de la semilla y el sol De los brazos con tare, del trabajo y el sudor Viva el campesinado que ya canta su canción Viva los campos arados, viva toda la nación Ya llegó la hora y mano en que debes comprender Que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser Lo que yo no puedo, solo juntos podemos lograr Si luchamos todo a todo, nadie nos derrotará Viva la patria que nace de la semilla y el sol De los brazos populares, del trabajo y el sudor Viva el campesinado que ya canta su canción Vivan los campos arados, viva toda la nación Luv eventos en blanco y el sol Viva toda la nación Aplausos Aplausos Gracias.